Hola, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estamos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. El día de hoy, chicos, quiero compartir con ustedes la visita de un amigo especial que ha venido hoy a saludarles. Y en un momento lo colocaremos en pantalla para que les pueda dar entonces su saludo especial como sea. Hola, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. En la clase anterior hablamos sobre las plantas y sus partes. Ya sabemos que las plantas son muy importantes porque ellas nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para vivir. Hoy debemos ampliar nuestro conocimiento en el tema Las plantas se reproducen. Es hora de que tu profesor te explique sobre el tema. Chao chicos, espero se diviertan y aprendan algo nuevo. Bien, entonces, como nos decía nuestro amigo el día de hoy, tenemos que hablar de un tema que también es importante. Porque ya en la clase pasada hablamos sobre las plantas. Sabemos que las plantas son seres vivos y que como todo ser vivo pasa por un ciclo de vida, es decir, nace, crece, se reproduce y muere. Pero las plantas también tienen unas partes. Las partes de las plantas que conocemos son raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Todo esto lo vimos en la clase anterior. El día de hoy específicamente nos toca hablar sobre cómo se reproducen las plantas. ¿Y por qué es importante cómo se reproducen las plantas? Imaginémonos un mundo donde no tengamos ninguna planta. ¿Qué sucedería en un mundo sin plantas? ¿Tendríamos oxígeno para vivir? Recordemos entonces que las plantas son muy importantes para los seres humanos. Porque en su proceso de nutrición, recuerden que para este proceso ellas realizan algo que vimos en la clase pasada que llamamos fotosíntesis. En este proceso de fotosíntesis, donde las plantas a través de las raíces absorben el agua y las sales del suelo, combinados van a pasar por todo el tallo, lo van a convertir en savia. Y que esta savia posteriormente, gracias al proceso de la fotosíntesis, dará los alimentos, los nutrientes que la planta necesita, pero a su vez, gran parte del oxígeno que se produce en ese proceso de la fotosíntesis, una parte es absorbida por la planta, pero la mayoría es liberada por ella a través de las hojas. Y ese oxígeno realmente es sumamente importante para todos los seres humanos, porque recordemos que sin oxígeno no podemos vivir. Entonces, las plantas son muy importantes en el planeta y las debemos de cuidar. Las plantas se reproducen, es el tema del día de hoy. Hoy, recuerda, en tu cuaderno colocar la fecha y luego de colocar la fecha colocas este título. Las plantas se reproducen. El ciclo de vida de las plantas. A pesar de que en la clase pasada hablamos un poco sobre lo que era el ciclo de vida de una planta, el día de hoy podremos detallar cada uno de ese paso, de ese proceso que va siguiendo el ciclo de vida de cada una de las plantas. Entonces tenemos que el ciclo de vida es el conjunto de cambios que ocurre en el desarrollo de un ser vivo. En el ciclo vital de las plantas se dan los siguientes pasos. Son cuatro pasos fundamentales. Son el nacimiento, cuando crecen, luego se reproducen y por último mueren. Es decir, que en el ciclo vital de las plantas se dan cuatro pasos. Los repito, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué debemos de copiar en nuestro cuaderno? Mira, esto que tenemos acá es importante copiarlo todo. Entonces veamos realmente ahora cuáles son estos pasos. Aquí los tengo en la pantalla. Primer paso, mira, ya está identificado con el número uno. Es cuando nace. Dice, es el inicio de la vida. Una nueva planta nace cuando las cáscaras de la semilla se rompen y sale una raíz pequeñísima. Entonces ahí tenemos el primer paso de este proceso que es el ciclo vital de las plantas. Su nacimiento. Y de dónde se da su nacimiento. Ahí me está diciendo que se da de una semilla. Esa semilla rompe su cáscara y deja salir unas pequeñas raíces. A partir de ese momento entonces empieza a crecer tu pequeña planta. En el segundo paso entonces tenemos el crecimiento. Al crecer la planta aumenta de tamaño. Cambia de forma y se relaciona con el medio. Los cambios permiten que la planta se pueda reproducir. Entonces fíjate que la planta ha nacido de la semilla. Entonces la semilla ha roto la cáscara. Hacia la parte inferior van las raíces. Hacia la parte superior empieza a crecer tu plantita. Y ella comienza a crecer. Empieza a sufrir cambios. Su tallo empieza a subir y se empieza a ensanchar también. Los árboles poco a poco van ensanchando su tallo. Posteriormente saldrán sus hojas. Recuerda que las plantas necesitan las hojas para su proceso de nutrición. Necesitan tanto las raíces como las hojas. Porque en las hojas ese color verde que ellas tienen se debe a la clorofila. Y de ellas es que van a producir el oxígeno que necesita la planta y que necesitamos nosotros los seres vivos. Entonces fíjate que después del nacimiento la planta va a tener unos cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Su tallo va a comenzar a crecer. Luego saldrán sus hojas. El segundo paso, el tercer paso en el ciclo de vida de las plantas es su reproducción. Y te dice acá que es la formación de un nuevo ser. La reproducción asegura la conservación del espíritu. En el video vimos que existían dos tipos de reproducción en las plantas. La reproducción sexual y la reproducción asexual. Y cada una realmente tiene pasos totalmente distintos que cumplir. Pero sabemos que esta reproducción se debe gracias a las flores que tienen las plantas. Dentro de la flor hay una parte que es el estambre. Que viene a ser como el órgano masculino en la reproducción. Y tenemos el pistilo que vendría a ser el órgano femenino de la reproducción. Entonces, el estambre y el pistilo, entre ellos dos, se va a dar la fecundación y se va a generar entonces un nuevo ser vivo. Y viene a ser la reproducción de las plantas. Por último, como todo ciclo de vida de ser viviente, la planta va a morir. Todos los seres vivos realmente vamos a pasar por este proceso. Todos en un tiempo vamos a morir. Y al morir, los restos vuelven al suelo y van a fertilizar nuevamente la tierra. Y esos nutrientes que se obtienen a lo que muere una planta son absorbidos nuevamente por otras plantas. Porque son nutrientes que van a quedar en el suelo y que posteriormente otras plantas que estén a su alrededor podrán servirse de esos nutrientes. Entonces, ¿qué vamos a copiar de acá chicos? Debemos de copiar todo lo que es el ciclo de vida. Ahora, no es necesario realmente colocar las imágenes. Yo quiero que usted coloque en orden. Número uno, el nacimiento de las plantas. Número dos, el crecimiento de la planta. Profesor, en la figurita vamos a hacer a pegar. Número tres, se reproducen, es decir, la reproducción. Y número cuatro, muere la planta. Repito nuevamente, por allí escucho una pregunta. Estoy diciendo que no necesito hacer los dibujos. No necesito hacer los dibujos. Simplemente quiero que en el cuaderno esté el contenido teórico, pero en este orden. Número uno, nacen. Número dos, crecen. Número tres, se reproducen. Y número cuatro, mueren. Hay un alumno que tenga la facilidad de poder imprimir las imágenes. Muy bien, las puede imprimir y las puede pegar. Ojo, pero no es obligatorio. No quiero que le vayan a decir a papá o mamá, no, papá, el profesor dijo que yo tenía que imprimirlo para pegarlo. No, el profesor no te ha dicho eso. El profesor lo que te está pidiendo es que tú copies la teoría. Eso sí lo tienes que hacer. Las imágenes son adicionales. Si tú puedes. Si no puedes, no las vas a colocar. Pasemos entonces ahora al siguiente punto. Porque estamos hablando de un ciclo de vida de una planta, pero no sabemos cómo va a ser su proceso de reproducción. Sin embargo, te estaba diciendo que dentro de la flor va a haber una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina será el estambre y la femenina el pistilo. Pero eso lo vamos a ver aquí a continuación. La flor, órgano reproductor de la planta. Voy a explicar esta diapositiva que tenemos acá y hasta aquí estaríamos trabajando el día de hoy. Así que presta mucha atención a lo que te voy a explicar. En tu cuaderno, seguimos copiando este título. Y dice, en una flor típica se distinguen las siguientes partes. Hay cuatro partes fundamentales en las flores que son el estambre, el pistilo, corola y cala. El estambre es esta estructura de forma que se forma el polen que participa en la formación de las semillas. Entonces, les repito, el estambre, en esta estructura se forma el polen que participa en la formación de las semillas. Recordemos entonces que el estambre es la parte masculina, en el momento de reproducción de las plantas. Y el pistilo, que es la estructura externa por la que ingresa el polen, al final de esta se encuentra el ovario y dentro de él los óvulos. Entonces, fíjate que el pistilo es la parte, es el órgano reproductor femenino de la flor. Mientras que el estambre es el órgano reproductor masculino de la flor. Luego tenemos la corola, parte más vistosa de la flor. Está formada por los pétalos que salen, que suelen ser de vistosos colores. Entonces, ya sabemos que esos pétalos son la corola. Y por último tenemos el cáliz. Está formado por unas hojas modificadas, llamadas sépalos. Los pétalos que protegen la flor. Bueno, hay flores que al momento de ellas, cuando están así cerraditas, podemos ver que tienen a su alrededor un recubrimiento de color verde, algunas la tienen. Y cuando ellas abren totalmente, esas hojitas verdes quedan por acá debajo, no quedan por acá debajo. Ese es el cáliz, ¿no? Y los pétalos que son los que están abiertos, ahí podemos observar la corola. Dentro de la flor, lo que vamos a observar, esas laminitas marquitas que le salen, ahí está el estambre y en la parte inferior, en la parte de adentro de la flor, usted va a encontrar entonces el pistilo. Y gracias precisamente al estambre y al pistilo, es que se da la reproducción de las plantas. Muchas veces en esta reproducción de las plantas intervienen los animales, como las abejas. Las abejas llegan a la flor, ellas vienen a buscar las mieles, pero en eso de buscar ellas las mieles, transportan ese estambre, ese, a ver, ese polen, que es la semilla masculina, ese polen, ellas lo pueden mover de una planta a otra, ¿no? Y de esa manera también se puede dar la reproducción de las plantas. Pero bien, como decía, hasta acá vamos a trabajar el día de hoy. En la siguiente clase estaremos hablando de cómo se forma el fruto en las plantas.